Muy largo, sí, sí. Después de esta lección, que era, no sé, siete meses, todo junto, sin jugar. Es mucho, mucho tiempo, sí. Claro, es muy duro y espero que Mateo vuelva antes que volví yo. Esta rehabilitación es muy importante, ¿sabes? Que doctores hacen todo y todo bien y tú trabajas poco a poco para volver. Pero más importante es cabeza, que tiene que estar tranquila, que no puedes cambiar nada. Vas poco a poco y después vuelves a tu nivel como antes. Normalmente en este momento es muy importante que trabajamos bien en los entrenamientos y llevamos estos sextos postos. Si no, tenemos que mirar quinto, no, ¿sabes? No en Málaga, tenemos que mirar Sevilla, tenemos que mirar estos que están delante de nosotros y llegamos a esto que queremos llegar. Pero tenemos que estar cien por cien porque también Córdoba sabe que baja en segunda normalmente y están tranquilos y equipo sí puede hacer mucho daño, pero pienso que tienen un buen equipo, ¿sabes? Pero como están circunstancias, todo esto, jugamos en casa, tenemos que ganar. Otro lo miramos. Sí, sí, es verdad, es una mala racha, esto sabemos todos, pero pienso que es más importante que no quejamos en la casa y ganamos ahora el próximo partido. Esto que se ha pasado, pasa porque todos los equipos vienen en momentos difíciles y hemos jugado a tres territorios, es muy difícil también, mucha cansancia viene.